Hola, soy David Pino, director de Lima La Única, y en el marco de la campaña Cuidemos la Historia, quiero contarles mi experiencia en el Archivo General de la Nación, un espacio que me ha ayudado desde hace varios años a poder investigar la historia de las casas, los cambios urbanísticos y arquitectónicos de muchos espacios de Lima. Por supuesto, esto me ha llevado a buscar otros archivos, otros planos y documentos que no han estado en tan buen estado en otros lugares como si están aquí. Por eso, Cuidemos la Historia, quiero invitarlos a que ustedes puedan traer sus documentos a este lugar para que puedan ser conservados, planos, archivos, todo suma para poder comprender la historia del Perú. Por eso, los invito a participar en la campaña Cuidemos la Historia del Archivo General de la Nación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.